Bienvenidos a Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. El día de hoy nos encontramos con el doctor Carlos Antonio Aguirre, quien es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es el director de la revista Contra Historias, Pensamiento Crítico y Contra Cultura y es miembro adherente del Movimiento La Sexta. Bienvenido profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias por esta invitación. Bueno, profe, usted se encuentra aquí para ser ponente del foro sobre los 100 años de la Revolución de Octubre, las herencias y aprendizajes que nos deja este evento histórico, pero además viene a presentarnos un nuevo libro que se llama La Tierna Furia, que es sobre nuevos ensayos sobre el neozapatismo mexicano. En su libro usted nos habla sobre cuatro etapas concretas que tiene el movimiento zapatista, que la primera es desde la clandestinidad, que tiene que ver con el 83 al 94, ya después nos habla de la lucha civil abierta que nace desde el alzamiento de 1994 al 2005, que esta tiene que ver con una relación también con la sociedad civil mexicana. El tercer aspecto sería desde noviembre de 2005 a junio de 2005 a noviembre del 2012, que tiene que ver con la sexta declaración de la selva La Candona, en donde ahí ya nace una propuesta esencialmente anticapitalista, ya el movimiento, esa es su bandera ahora y ser antisistémica. Y nos encontramos en una última etapa del neozapatismo mexicano, que empieza en el 2012. Esta etapa es cuando los zapatistas llaman a la humanidad, tanto a los pueblos de México como del mundo, a potenciar autonomías en cada uno de los territorios que se puedan lograr. Todo esto con la visión de derrocar los malos gobiernos, como ellos lo dicen. ¿Qué nos puede explicar un poco de esta última etapa del neozapatismo? Haría solo dos pequeñas precisiones respecto de lo que tú dijiste. Yo creo que el planteamiento anticapitalista y antisistémico de los zapatistas no arranca recién, digamos, en 2005 y 2006 con el lanzamiento de la otra campaña y con la sexta declaración. Yo creo que desde el primero de enero de 1994, en que hacen público su movimiento, e incluso desde 1983, el movimiento neozapatista es profundamente anticapitalista y profundamente antisistémico. Es una primera precisión. Dicho esto, bueno, rápidamente te diría lo que yo creo que son como los procesos esenciales en cada una de estas etapas. Yo creo que la primera etapa, que es una etapa de la que sabemos relativamente poco, porque es una etapa clandestina, aunque los propios compañeros nos han contado algunas cosas, es súper central porque es el proceso en el cual nace estrictamente hablando lo que llamamos neozapatismo mexicano. Y nace de una fusión muy particular, que es, digamos, una síntesis de la generación, eso lo ha dicho el subcomandante Marcos, hoy extinto, es una fusión de la generación de la dignidad, que es hija del 68 mexicano, los jóvenes que en los años 60, 70 y 80 se educaron en las universidades, militaron en organizaciones de izquierda, digamos urbanas fundamentalmente, y que un poco recogiendo todas las tradiciones del marxismo crítico, van a llevar un proyecto hacia la selva lacandona y que va a fusionarse esto con un movimiento indígena que tiene 500 años de lucha, pero que en especial en los últimos 30 años desde el Congreso Nacional Indígena de 1974, había ensayado todas las vías posibles de lucha, la vía legal, la vía de la organización, el vínculo con la iglesia, el vínculo con distintos partidos políticos y había fracasado en la obtención de sus demandas. Entonces un movimiento indígena rebelde muy fogueado, muy experimentado, muy politizado y al mismo tiempo muy rebelde y anticapitalista, fusionado con estos jóvenes que vienen de las mejores tradiciones del marxismo crítico post 68 y subrayo post 68, porque el 68 en todo el mundo, también en Colombia, en Francia, en todo el mundo, el marxismo se renovó radicalmente después del 68, nace precisamente esta cosa extraña, fantástica y maravillosa que se llama neozapatismo. A partir de 1994 y hasta 2005, el neozapatismo se hace público de una manera radical, como tú sabes, con un levantamiento armado el primero de enero de 1994, pero muy rápidamente entre 12 y 20 días, el movimiento abandona el camino, digamos, de las armas a petición de la sociedad civil mexicana y se constituye en un movimiento que en contra de la propia voluntad de los compañeros tuvo presencia sobre todo en Chiapas y tenía tal presencia en Chiapas que logró derrocar a muchos gobernadores nombrados desde el gobierno, digamos, central y al mismo tiempo se concentró en las demandas indígenas, a pesar de que ellos desde el principio dijeron nosotros luchamos para que todos tengan todo y para nosotros nada, para todos todo y para nosotros nada. Y desde el principio ellos subrayaron que sus demandas fundamentales, las 11 demandas que luego fueron 13, tierra, trabajo, techo, educación, salud, alimentación, información, cultura, independencia, paz, libertad, justicia y democracia, eran demandas de todo el pueblo de México y como lo vimos, digamos, en las rebeliones de 2011, parecen ser las demandas de práctica entre todos los movimientos antisistémicos y anticapitalistas del planeta entero. En esta primera etapa, entonces, contra su propia voluntad y su propio proyecto, son un movimiento que está sobre todo en Chiapas y sobre todo concentrado en las demandas indígenas. En la tercera etapa que tú evocabas, ellos deciden salir de Chiapas y efectivamente tratar de conformar un movimiento en escala nacional que fue el movimiento de la otra campaña y que tuvo vigencia entre 2006 y hasta 2012. Es un movimiento que logró construir una red de 15 mil miembros, pero hay que aclarar, 15 mil miembros no quiere decir 15 mil personas, porque el miembro número uno de esa red era el STLN, que está constituido por centenas de miles, centenas de miles de indígenas rebeldes. El miembro número dos era el Congreso Nacional Indígena, que son decenas de miles de indígenas. Y quizá el miembro número tres era un movimiento urbano popular de Querétaro que tiene 80 mil miembros y otro podía ser un pequeño colectivo como Contrahistorias de seis miembros y otros sí podían ser distintos individuos. Pero es una red que logró tener presencia y tiene presencia en los 32 estados del país y que efectivamente, digamos, ha estado muy activa y que logró, por ejemplo, revertir las sentencias criminales contra los dirigentes de Atenco y sacarlos a todos de la cárcel después de una cierta lucha. Y ha logrado efectivamente, digamos, remover la vida política entera de México y de alguna manera asustó tanto al poder que después de 2007 se incrementó la presencia militar en Chiapas. Al grado de que hoy vivimos en Chiapas, no una guerra de baja intensidad, sino una guerra de alta intensidad. Bueno, esta guerra de alta intensidad implica que entre el 60 y el 70 por ciento de los efectivos de todo el ejército mexicano hoy están acantonados en Chiapas. Todo el ejército mexicano sumando las fuerzas de tierra, de aire y de mar son alrededor de 220 mil efectivos. De esos 140 mil están hoy en los territorios de Chiapas. Esto es la tercera etapa. Y la cuarta etapa, que es la que tú mencionas, comienza en 2012, cuando los zapatistas toman de manera pacífica cinco municipios y lanzan precisamente, digamos, este movimiento que ahora se conoce como el movimiento de la sexta. ¿Cuál es el cambio? Si en la tercera etapa el movimiento había adquirido dimensiones nacionales, ahora ellos dicen, la sexta sigue siendo un movimiento nacional que se plantea como el objetivo, digamos, como un objetivo importante, votar desde abajo y a la izquierda al mal gobierno que padecemos y tratar de construir un mundo no capitalista en México. Ellos dicen, somos muy conscientes que nuestra tarea no va a terminar hasta que destruyamos al capitalismo en escala mundial. Y ellos dicen claramente, esto puede llevarnos quizá dos o tres o cuatro generaciones. Yo no creo que más de tres o cuatro generaciones. Pero entonces ellos se asumen ahora mucho más integralmente como parte de un movimiento mundial en escala planetaria de lucha contra el capitalismo también, digamos, planetario. Este ejercicio de movimiento autónomo genera unas prácticas, digamos, como la educación propia, la salud propia, la producción de la tierra propia y autónoma para sus comunidades. Y en el 2013 abrieron un espacio que se llamó la Escuelita Zapatista. Ahí hubo un ejercicio que se llamaba la libertad según los zapatistas. ¿En qué consistió esta experiencia? A ver, es una experiencia muy interesante porque justo forma parte. Yo podría decirte que después de que ellos deciden pasar de la tercera a la cuarta etapa de desarrollo de su movimiento, la primera iniciativa importante, luego vendrán otras, es precisamente la iniciativa de la Escuela Zapatista, la Escuelita Zapatista. Los compañeros nos han dicho una cosa. ¿Por qué estamos luchando nosotros? Dice el neozapatismo y responde por la autonomía. Su lucha es una lucha por la autonomía. Pero aquí hay que hacer una aclaración. El concepto de autonomía ha sido muy pobremente interpretado, por ejemplo, por los juristas. El concepto estricto de autonomía, que es un concepto jurídico, quiere decir regirse de acuerdo a sus propias leyes. Para los zapatistas la autonomía no se reduce a eso. Tampoco es el concepto limitado que los politólogos han tratado de atribuirle al zapatismo, que es decir, el ser capaces de crear tus propias estructuras políticas y elegir tus autoridades. Para los zapatistas la autonomía implica la autonomía jurídica y también la autonomía política. Luego los antropólogos también de manera muy pobre han dicho autonomía quiere decir hacer valer tu identidad indígena y hacer que se respete tu lengua y tus usos y costumbres. Sin duda alguna el concepto de autonomía zapatista incluye la autonomía jurídica, la autonomía política y podríamos decir esta autonomía social o antropológica. Pero va muchísimo más allá. El subcomandante insurgente Moisés, que es el vocero actual digamos del neozapatismo mexicano, cuando alguna vez definió en una conferencia el concepto de autonomía, él dijo para nosotros la autonomía es ser capaces de decidir y de establecer sin que nadie de fuera venga a decirnos ni cómo ni cuándo ser capaces de establecer el tipo de vida que queremos vivir y el tipo de sociedad que queremos construir. Este es un concepto de autonomía global integral que abarca que ellos deciden desde la relación que tienen con la naturaleza y que se refiere a su concepto de lo que ellos llaman la madre tierra que es absolutamente anticapitalista y anti instrumental. Eso podría desarrollarlo quizá después, pero también definir digamos sus relaciones económicas que se basan en el trabajo colectivo y que se trabajan en una lógica que se basan perdón en una lógica desmercantificadora en general, antimercantil incluso, no solamente amercantil sino antimercantil, pero también definir el tipo de relaciones sociales que tienen donde por ejemplo están revolucionando a fondo las relaciones de género. El feminismo zapatista, eso lo dicen las feministas que vienen de Suecia y Noruega, sabemos que en Suecia y Noruega está la legislación feminista más avanzada del planeta, las feministas que vienen de Suecia y Noruega y leen la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas dicen esto es más avanzado de lo que nosotros tenemos ahora. El feminismo más avanzado del planeta está desarrollándose hoy en las comunidades zapatistas. Pero entonces nuevas relaciones de género, nuevas relaciones sociales donde no hay clases sociales, donde no existen patronos, pero también una nueva educación, pero también una nueva cultura, un nuevo arte, unas nuevas formas digamos de política, nuevos modos digamos del gobierno. El concepto de autonomía abarca absolutamente todo eso. ¿Qué fue la experiencia de la escuelita zapatista? La escuelita zapatista fue que los compañeros nos dieron por así decirlo permiso a nosotros los que no somos miembros de las comunidades zapatistas de entrar durante una semana y compartir con ellos esa construcción cotidiana de la autonomía. Nosotros íbamos a las comunidades zapatistas, nos hospedaron nuestros botanes y nosotros vivimos la vida misma que ellos viven. Entonces nos levantábamos temprano, íbamos a la milpa a trabajar, veíamos como las compañeras y les ayudábamos, lo torpemente hasta donde sabíamos, a moler el maíz, a preparar la tortilla, íbamos al potrero para ver cómo cuidan a los animales, cómo crían el ganado, íbamos digamos al banco zapatista y veíamos cómo manejan en lógica antimercantil sus propios bancos, íbamos y veíamos cómo se montaban los trabajos colectivos y cómo el trabajo se repartía, no según criterios, ellos no reparten el producto según lo que cada quien trabajó, reparten absolutamente por igual. Ellos dicen un compañero tiene seis hijos y otro compañero tiene tres hijos, el compañero que tiene seis hijos a lo mejor solo pudo venir a trabajar dos días a la milpa y el otro pudo venir cinco días, a todos les toca lo mismo. Entonces no es todavía el esquema que queremos, no es de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades, la escasez no lo permite, pero si están de cada quien según sus capacidades y a todos por igual. Una lógica que es absolutamente la antítesis de la lógica mercantil capitalista y entonces vimos cómo tenían sus asambleas y vimos cómo decidían los problemas colectivos y vimos cómo llevaban a los niños a la escuela y cómo los promotores de educación efectivamente le dan una educación muy otra, una educación científica, crítica, extraordinariamente interesante que sintetiza lo mejor de Foucault con lo mejor de Freire, con una pedagogía nueva que ellos están inventando y vimos cómo en sus clínicas efectivamente se curaba al mismo tiempo con herbolaria y al mismo tiempo con acupuntura y también con medicina homeopática y con medicina alopática y vimos cómo entonces funciona esa autonomía en absolutamente todos los planos de la vida. Fue una experiencia extraordinaria. Este movimiento ha sido como resaltado por los medios de comunicación, por su irrupción a la lucha armada y digamos desde su misma estética, desde encapucharse, no demostrar quiénes son esas personas, pero los medios y en general la izquierda se centró en un personaje que fue el subcomandante insurgente Marcos. Este personaje era quien daba las entrevistas, quien era el vocero de los pueblos zapatistas para los medios y para la intelectualidad también fue ese referente, pero el 25 de mayo del 2014 sale un comunicado que se llama Entre la Luz y la Sombra donde declaran la muerte del subcomandante Marcos y el nacimiento del subcomandante Galeano que además Galeano era un maestro de una escuelita zapatista a quien lo asesinan los grupos paramilitares. Entonces, ¿para usted qué significa este tránsito de Marcos a Galeano? ¿Significa realmente la evidencia del tránsito dentro del movimiento, del cambio generacional, el relevo generacional? A ver, esta pregunta es muy interesante porque yo creo que para entenderla un poco los propios compañeros zapatistas nos lo dijeron desde el principio. Cuando el primero de enero de 1994 los zapatistas toman siete municipios diferentes, entre ellos toman San Cristóbal de las Casas, entonces los periodistas extranjeros que por casualidad y por turismo estaban ahí, algunos periodistas nacionales, etcétera, llegan de inmediato y entonces como ven a muchos indígenas y ven solamente a un mestizo que está en el palacio, digamos, en el palacio municipal de San Cristóbal de las Casas, todos van a buscar al mestizo blanco y además como este mestizo blanco que es el subcomandante Marcos sabe hablar inglés y sabe hablar francés, periodistas norteamericanos y periodistas franceses y entonces empiezan a llegar y a pedirle entrevistas. Él empieza a explicar cuáles son las demandas zapatistas, cuál es el sentido del movimiento y entonces, como ellos mismos lo han dicho, son los propios medios de comunicación occidentales y la lógica occidental los que empiezan a centrar toda la atención del movimiento sobre su propia figura. Entonces, es muy interesante porque yo creo que efectivamente si entendemos la lógica de los indígenas mexicanos, del sureste mexicano, de los indígenas mayas, tojolabales, tzeltales, tzotziles y choles, principalmente son las cuatro etnias que componen al neozapatismo, tendríamos que entender una cosa, en la concepción indígena el concepto fuerte de individuo no existe. El nosotros predomina absolutamente sobre el yo. El individuo no se percibe como algo autónomo, sino que el individuo siempre es parte de una entidad comunitaria mayor que es justamente el nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque en la concepción indígena no puede haber la idea de líderes, simplemente porque si no hay individuos fuertes, todo lo que hacen ellos lo hacen en colectivo. Entonces, siempre es el nosotros colectivo el que hace las cosas. Entonces, esta idea que empezaron a construir los medios de comunicación, decir, Marcos es el líder, él es el que mueve los hilos detrás de todo, él es el personaje fuerte, él les tira línea a los indígenas, es simplemente una incomprensión absoluta de cómo es el pensamiento indígena. Dicho esto, ellos dicen, de pronto todos los reflectores están sobre Marcos todo el mundo, pero los periodistas de la BBC y los periodistas de Liberación y de Le Monde y también los periódicos italianos y argentinos y rumanos y del mundo entero querían entrevistar al subcomandante Marcos. Y los propios indígenas dicen, qué pequeños son los periodistas que vienen a entrevistar. En vez de mirarnos a nosotros, que somos los que hacemos el movimiento, los indígenas te miran a ti simplemente porque tú eres blanco y mestizo, porque te pareces a ellos. Pero ellos dijeron, usémoslo. Entonces ellos utilizaron al subcomandante Marcos y el subcomandante Marcos, en esto que no fue un comunicado, fue un discurso que leyó el propio subcomandante Marcos, allá en Chiapas exactamente, la fecha que tú dijiste, el 25 de mayo de 2014, él mismo dice, yo era una especie como de holograma, era una botarga, era una especie de invención fantástica que fue sobreinflada por los medios de comunicación, pero él en mil entrevistas decía, porque yo soy subcomandante, porque yo estoy bajo las órdenes de 23 comandantes, que a su vez no deciden ellos, los 23 comandantes a su vez obedecen a las comunidades. Bueno, qué quiere decir entonces esta muerte simbólica del subcomandante Marcos, él lo explica en este discurso que tú mencionabas. Él dice, durante digamos prácticamente 20 años, el vínculo del neozapatismo con la propia sociedad civil, tanto mexicana como internacional, se tuvo que dar a través de mí, de mi vocería, de mi ser un poco el mediador cultural que transmitía los códigos de la cultura indígena a los occidentales, y que explicaba los códigos de los occidentales a mis compañeros comandantes indígenas, porque él decía, los compañeros indígenas nunca mienten, los indígenas son gentes muy rectas, y cuando llegaban los políticos y prometían el cielo y las estrellas, y luego no cumplían, los indígenas decían, pero no vino y nos dijo que iba a ser A, B y C, y ahora está haciendo todo lo contrario, y Marcos les tenía que explicar y decir, así es el mundo occidental, lo que un político dice es lo contrario de lo que va a hacer, habla para engañar y para ocultar, no habla para decir sus verdaderas intenciones. Entonces Marcos cumplió esta función de mediación, pero él dice, en 20 años el neozapatismo ha logrado, de un lado, digamos, renovarse en el sentido de educar una nueva generación, que ya en 20 años puede sustituir a la vieja generación que hizo el levantamiento zapatista y que formó al neozapatismo original, y entonces él dice, y pensamos que la sociedad civil, tanto mexicana como de todo el mundo, ya está madura para tener un diálogo directo con los propios compañeros neozapatistas, y entonces él dice, ya no necesitamos a la botarga de Marcos, ya no necesitamos este mediador cultural, entonces ahora ustedes pueden dialogar con un nuevo vocero, que es el subcomandante insurgente Moisés, y ustedes pueden ahora dialogar con los propios indígenas, y el tipo de relación, entonces, no es una cosa retórica ni puramente formal, Marcos dejó de ser realmente el vocero, Marcos dejó de ser la persona que da las entrevistas, y que explicaba el movimiento neozapatista al mundo occidental, y por eso la escuelita está vinculada también a esta muerte simbólica de Marcos, porque la escuelita es decir, vengan los que quieran, la escuelita está abierta a quien quisiera ir, vengan los que quieran y vean nuestro proceso de autonomía directamente, queremos hacer el vínculo directo entre las bases de apoyo, y los seres comunes y corrientes que quieren luchar en contra del capitalismo, y todos fueron aceptados en las escuelitas zapatistas, ese es el sentido digamos de la muerte simbólica, y él dice, implica un relevo generacional, porque ya la generación vieja está envejeciendo, y la joven está tomando su lugar, implica un relevo digamos étnico, porque los mestizos dejan de ser protagónicos, y los indígenas pasan al primer plano, implica digamos en ese sentido, múltiples relevos, que muestran la verdadera cara, ahora del propio digamos neozapatismo, yo creo que ese es el sentido de la muerte simbólica de Marcos. En 2015 sale a la luz una invitación también a un seminario, donde se hace evidente que la percepción del poder, del territorio y la política, es novedoso en ese proceso de autonomía, donde su análisis frente a la realidad, y al sistema capitalista, está siendo conceptualizada, ese fue el seminario del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, para usted, ¿qué aporte le da este seminario a los pueblos del mundo, y a las ciencias sociales en general? A ver, yo te diría que yo creo que hay tres iniciativas, que están directamente vinculadas, que son de alguna manera las tres iniciativas más recientes, a excepción digamos de la última, que es la de respaldar la candidatura indígena, de la compañera María de Jesús Patricio Martínez, que son el seminario de 2015, que se llamó el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, el festival de comparte, que se dio en agosto de 2016 el primero, y ahora en julio de 2017 el segundo, y el encuentro que se llamó con ciencias en diciembre y enero de 2016 y 2017, ¿por qué están conectados? Porque yo creo que los zapatistas, que son un movimiento extraordinariamente avanzado, y extraordinariamente inteligente, han asumido una idea que yo creo que ha cobrado ahora actualidad, y que los movimientos revolucionarios anteriores no se habían planteado, la idea es que el modo de hacer ahora la revolución, no es el mismo que como se concebía hacer la revolución en general en el siglo XX, la idea de casi todos los partidos en el siglo XX era, nuestra primera tarea imprescindible es tomar el poder del Estado, y una vez que nos hagamos del poder del Estado, desde ahí vamos a cambiar la economía, vamos a cambiar la sociedad, vamos a cambiar el arte, la cultura, la vida cotidiana, la familia, etcétera, pero primero tomemos el poder del Estado, y una vez que tomemos el poder del Estado, empezamos a hacer todo el resto de los cambios, yo creo que todos los movimientos posteriores a 1968, y sobre todo a 1994, han creado una estrategia nueva, que es decir, si queremos efectivamente cambiar el mundo, tenemos que empezar a cambiarlo aquí y ahora, es un poco algo que planteó el 68 italiano, una consigna de los estudiantes italianos era, voyamo tutto e subito, que quiere decir, lo queremos todo y lo queremos de inmediato, y todo esto que el 68 critica de la división entre la vida pública y la vida privada, y todas estas consignas de decir, seamos realistas, pidamos o exijamos lo imposible, todas estas ideas del 68 empiezan a fermentar esta nueva estrategia, que es la idea de decir, no podemos dejar las transformaciones sociales, para las calendas griegas de cuando el movimiento triunfe, si queremos que el movimiento social triunfe, y que logremos un cambio social real, tenemos que empezarlo aquí en nuestros espacios cotidianos inmediatos, aquí tenemos que empezar a cambiar las relaciones que tenemos de género, en los miembros de la organización revolucionaria, aquí tenemos que empezar a construir nuestra autonomía, aquí mismo, en el colectivo de desde abajo, en el colectivo de contra historias, no podemos reproducir las viejas jerarquías, justificando que son males necesarios, por un fin noble que es el de la revolución, y cuando llegue la revolución, entonces ya seremos igualitarios y democráticos, en términos del género, o haremos relaciones horizontales, la construcción del mundo comienza ahora, ¿por qué digo esto? porque entonces los compañeros zapatistas nos están diciendo, nuestra tarea no es solamente hacer todo lo posible, y empeñar todas nuestras fuerzas, en empujar al capitalismo y ayudarlo a morir, en efectivamente digamos provocar su destrucción radical, y con ello la destrucción del Estado, la expropiación digamos, de los medios de producción, la revolución de la familia, etcétera, junto al hecho de empujar la destrucción del capitalismo, tenemos que empezar a construir ya hoy, desde hoy mismo, el mundo nuevo, para esta construcción del mundo nuevo, es fundamental entender, el momento de crisis que vive el capitalismo actual, es fundamental preguntarnos, ¿qué función cumplen aquí las artes? ¿qué función cumplen las ciencias? ¿y qué función cumplen los pueblos originarios? y en general los saberes populares, por eso vinculaba estas tres iniciativas, entonces yo creo que en 2015, los compañeros convocaron a 50 científicos, yo era uno de esos 50, a 50 científicos sociales, y nos preguntaron, compañeros, ¿qué ven ustedes para tratar de explicar qué es el capitalismo hoy? ¿y cómo ustedes ven que pueden darse las tendencias fundamentales de la evolución inmediata? y cada uno de nosotros aportó lo que pudo, los compañeros no están preguntándonos a nosotros, los intelectuales, diciendo vengan a iluminarnos, hagan el programa de lucha por nosotros, vengan y díganos cuál es la táctica y la estrategia, los compañeros dicen, queremos, ustedes se dedican, se supone, dedican su tiempo completo, a estudiar la realidad, económica, social, política, contemporánea, queremos escucharlos, y queremos intercambiar con ustedes, y queremos en ese sentido saber lo que ustedes entienden del mundo actual, y decirles lo que nosotros entendemos, debo decirte mi impresión personal, yo lo dije públicamente en ese seminario, ese intercambio fue un intercambio muy desigual, como suelen ser muchas veces los intercambios, y fue desigual porque los compañeros nos dieron un pozo de sabiduría, las ponencias del subcomandante insurgente Moisés, que se llaman lecciones de economía política, todavía uno hace esfuerzos por lograr digerirlas, las lecciones que nos dio sobre lo que es la resistencia, y sobre lo que es la rebeldía, las críticas que hizo el subcomandante insurgente Galeano, a lo que son las ciencias sociales hoy, las ponencias de los compañeros sobre lo que ellos llaman, el método zapatista, su idea digamos de lo que es hacer grietas en el capitalismo actual, es un pozo de sabiduría zapatista extraordinario, porque fue un intercambio desigual, porque nosotros los científicos sociales, salvo con unas pocas notables excepciones, lo que hicimos fue ir a repetir, lo que hemos dicho toda la vida, en artículos viejos y en libros viejos, pero bueno, ellos nos escucharon, porque son muy respetuosos, y se hizo ese intercambio, ellos quieren primero entonces decir, tenemos que retomar el marxismo, lo dijeron ahí, tenemos que retomar la teoría del valor de Marx, y la teoría de la historia de Marx, para entonces descifrar, qué es lo que estamos viviendo hoy, cómo se caracteriza hoy el capitalismo, y cómo podemos vencer a la hidra capitalista, después hacen el festival del arte, y entonces ellos proponen, hay una idea muy interesante, pero justamente Marcos dice, pensamos que si hay tres pilares que pueden ayudar a construir el mundo nuevo, son en primer lugar el arte, en segundo lugar la ciencia, y en tercer lugar los pueblos originarios, que yo diría que es en parte el saber popular, en este caso indígena, pero más en general, bueno, hacen entonces el arte, y nos plantean una cosa extraordinaria, hay un discurso del subcomandante insurgente Moisés, en el que de repente, que se llama, el arte que no se ve ni se toca, y qué es lo que plantea Moisés, plantea exactamente lo mismo que Marx plantea, en el capítulo de la ideología alemana, la idea es, el arte se tiene que morir, tenemos que matar al arte, y por qué tenemos que matar al arte, o de qué manera tenemos que matarlo, tenemos que matar esa absurda idea, que el capitalismo, y que las sociedades de clases anteriores han mantenido, de hacernos creer, que hay unos pequeños, pocos seres humanos, maravillosos y excepcionales, hipersensibles, que se llaman artistas, y todo el resto que somos consumidores pasivos, de lo que ellos producen, Marx decía que el arte tenía que morir, porque en una sociedad comunista, todos íbamos a ser artistas, y si todos tenemos manos, y tenemos cabeza, y somos seres sensibles, no veo por qué no todos podríamos, dedicarnos a distintas artes, y claro que habrá unos que sean más, talentosos, o que les interese más la música, y otros la pintura, y otros la escultura, y otros el cine, pero todos tenemos talentos artísticos, y también todos tenemos talentos científicos, porque creemos que unos poquitos, son super dotados, Einstein, geniales, que pueden hacer ciencia, y todos los demás consumimos la ciencia, cuál es la idea radical, que están planteando los compañeros, en estos encuentros, del comparte, y del conciencias, todos tenemos que ser artistas, y todos tenemos que ser científicos, tenemos que quebrar, esos monopolios, y tenemos además, que usar ese arte nuevo, fruto del colectivo, y esa nueva ciencia, que sea patrimonio, y creación de todos, para justamente empezar, a construir el mundo nuevo, eso junto a los saberes populares, eso junto a los pueblos originarios, es la propuesta zapatista, entonces, recuperemos, digamos, el pensamiento crítico de Marx, para diagnosticar, usemos el arte, y la ciencia, y los saberes populares, y empecemos ya, hoy, aquí, y ahora, a construir el mundo nuevo. Hay un discurso, que plantea el subcomandante, insurgente Moisés, que se llama, la culpa es de la flor, ese lo presentaron, para el conciencias, por la humanidad, en donde Moisés, cuenta que él estaba un día, caminando, y se le acerca, una compañera zapatista, y le dice, sub, ¿por qué esa flor, tiene ese color? Y entonces, él dice, yo le hubiera podido explicar eso, a partir, digamos, del relato, de los dioses, a partir de, porque la tierra, lo que hizo así, y entonces, él se dio cuenta, que la explicación, que ella estaba buscando, no era una explicación, de ese tipo, porque ya la conocía, ella estaba buscando, una explicación científica, entonces, ahí, empiezan a, a pensarse, esa idea, de, el papel de la ciencia, en los pueblos indígenas, el papel de esa ciencia occidental, que, que, nos encontramos ahorita, en una revolución técnico-científica, hace 20 años, que, que la humanidad, nunca había, había visto, y, y este, este movimiento, tiene esa capacidad, de entender eso, y de empezarlo, a, articular a su propio ser, asimismo, ahorita, luego del segundo comparte, que termina el mes pasado, hacen una invitación, a un evento, virtual, a un comparte digital, en qué consiste esto, la, cómo, cómo se piensan ellos, la, la virtualidad. Esta pregunta última, no estoy muy seguro, si podré responderla, porque yo que soy, de una generación, pues, más joven, que la tuya, sin duda, este, pues, no, estoy bromeando, sin duda, pero, pero el punto es más bien, que, yo no, soy muy ducho, en esta cuestión, de las nuevas tecnologías, claro que sé, lo que todos sabemos, las redes sociales, manejar un celular, bueno, eso, un mono entrenado, podría hacerlo, pero no me he adentrado, digamos, en términos de, ver, cómo, por ejemplo, se podrían explotar, o utilizar, las nuevas tecnologías, para hacer creaciones artísticas, la idea me parece, fantástica, y fascinante, pero ya entrar en detalle, oye, más bien aquí si yo, quiero aprender, y quiero ver, qué es lo que han estado construyendo, lo harán público, en estos días, porque se acaba, precisamente, el 12 de agosto, fue desde el 1 de agosto, al 12 de agosto, ver un poco, qué es lo que están proponiendo, tanto los artistas, que apoyan al zapatismo, como lo que el propio zapatismo, lo que sí te diría, y que me parece, que es muy interesante, un poco volviendo a esta, a este texto, que tú decías de Moisés, de la culpa, es de la flor, lo que ellos, creo que nos están tratando, de decir un poco metafóricamente, en este discurso, es, no crean que nosotros, simplemente, queremos saber, sobre el arte, y sobre la ciencia, porque un día, tuvimos una ocurrencia, cualquiera, ellos dicen, y esto es muy importante, tenerlo claro, en el proceso, en el que estamos construyendo, nuestra autonomía, llega un punto, en el que este proceso, se empieza a trabar, o a ser cada vez, más difícil, si no incorporamos, el elemento del arte, y el elemento, de la ciencia, porque, ellos nos han dicho, una cosa que es fundamental, y que yo creo, que los movimientos revolucionarios, deben aprender ahora, los zapatistas, decían una cosa, bueno, ahora que hablamos, de la revolución rusa, en este coloquio, alguna gente, citó esta frase, de Lenin, que me parece fantástica, Lenin dijo, alguna vez, la revolución, es la fiesta, de los oprimidos, no, entonces, esta idea, es fundamental, y yo creo, que los compañeros zapatistas, la retornan, porque, los zapatistas, alguna vez, dijeron, si tu revolución, no sabe bailar, no me invites a ella, porque no me interesa, ¿qué quiere decir eso? La revolución, se tiene que hacer, gozándola, la revolución, no es solamente, digamos, sacrificio, y martirologio, también lo es, porque, evidentemente, hacer la revolución, es una tarea, que implica esfuerzo, que implica empeño, que implica muchos sacrificios, pero, el planteamiento, de los zapatistas, es tan inteligente, que dice, también, entre los elementos, del hacer la revolución, y de hacer el cambio social, tiene que haber, el elemento lúdico, y los compañeros, lo han entendido, entonces, ellos han llegado, a un punto, en el cual, además de que quieren trabajar, y hacer otra educación, y hacer otra salud, y hacer efectivamente, otras formas, de buen gobierno, etcétera, también quieren gozarse, y divertir, en todas las reuniones, de los compañeros zapatistas, con nosotros, con lo que antes llamaban, la sociedad civil, y ahora llaman, el pueblo de México, cuando terminaban, los trabajos, siempre decían, ahora sí, saquen la marimba, y empezamos todos, a bailar, o sea, ellos bailan, ellos comen, comen muy rico, bueno, guisan muy bien, además, ellos disfrutan, también, digamos, la vida, y yo creo que, esta es una enseñanza, fundamental, entonces, cuando ellos están diciendo, la compañera pregunta, por qué la flor es así, están diciendo, si no incorporamos, el elemento científico, lo que la ciencia, nos aporta, no podemos seguir, desarrollando, con todas sus potencialidades, nuestra autonomía, si no incorporamos, este elemento lúdico, y empezamos a, hacer arte, que sirva, para educar, y para politizar, porque esto es algo, muy importante, el arte, que ellos hacen, funciona como un medio, de propagandización, interna, para ellos mismos, ellos nos lo están mostrando, a nosotros, pero para ellos mismos, funciona como un medio, de educar a los niños, en las escuelas, de propagar más, dentro de sus propias comunidades, de un modo lúdico, y atractivo, sus propias demandas, la crítica, a las transnacionales, mineras, que están, apoderándose del 40, ya tienen, el 40% del territorio, mexicano, son ya concesiones mineras, para explicar, digamos, el desgobierno, de Enrique Peña Nieto, entonces, ellos nos dicen, la ciencia, se volvió un imperativo, riguroso, si queremos seguir, construyendo bien, la autonomía, el arte, se vuelve fundamental, si queremos, que esa construcción, avance de manera gozosa, lúdica, y, y que tenga, futuro, en el mediano plazo, ¿no? Entendiendo, todo esto, este proceso, de autonomía, está, este mundo nuevo, que están construyendo, los compañeros, y las compañeras allá, en Chiapas, ¿por qué una candidata indígena? ¿Por qué apoyar, a Marichuy? Yo creo que, algunos, miembros, de la clase política mexicana, algunos, miembros, de partidos, a veces, de derecha, a veces, de centro, a veces, de izquierda, de mala fe, pero también, muchas personas, que no, siguen, con suficiente atención, los comunicados zapatistas, gentes que no han leído, con cuidado, y con detalle, los comunicados zapatistas, porque ahí está, muy claramente dicho, han pensado, que esta idea, en la cual, el ZLN, respalda, la candidatura indígena, representaba, un giro, de 180 grados, respecto, de su postura anterior, para nada, es este el caso, los compañeros, lo han explicado, muy claramente, y han dicho, no estamos, cambiando de posición, estamos, siendo absolutamente, coherentes, con la posición, que hemos mantenido, hace 24, y en cierto sentido, hace 34 años, siguen siendo, radicalmente, anticapitalistas, y radicalmente, antisistémicos, entonces, aclaro, dos o tres cosas, respecto, de esta candidatura, la primera, no es una candidatura, del ZLN, es una candidatura, del Congreso Nacional Indígena, aunque al mismo tiempo, el ZLN, es parte, del Congreso Nacional Indígena, y la idea original, surgió del ZLN, entonces, el ZLN, tuvo la idea, la propuso, en el, quinto congreso, del Congreso Nacional Indígena, el Congreso Nacional Indígena, la discutió internamente, y la aceptó, y entonces, el ZLN, decidió, respaldarla, la pregunta es, porque el ZLN, no la planteó, como su propia iniciativa, y la respuesta es, ellos, entre los varios objetivos, que ahora, te voy a plantear, de esta candidatura, el primero de ellos es, que ellos quieren, visibilizar, de manera, contundente, en escala nacional, ellos quieren, visibilizar, al actor indígena, mexicano, y por qué, quieren visibilizarlo, porque, estos son datos, de la Organización Internacional, del Trabajo, y de la ONU, no de las organizaciones, de izquierda, el 65%, de los recursos naturales, que hoy, codicia el capital, en todo el mundo, y también en México, están en territorios indígenas, entonces, los pueblos indígenas, están sufriendo, un acoso, de las empresas, transnacionales, como nunca antes, se vio, digamos, en la historia, y claro, cuando se habla, de la crisis en México, uno dice, suben los precios, pues uno simplemente, empobrece, sus condiciones de vida, pero cuando se habla, digamos, de la crisis capitalista, refería a los pueblos indígenas, es la idea, de que de repente, dicen, vamos aquí a construir una presa, y ustedes tienen, una semana, para salir de su territorio, porque si no, vamos a inundar su pueblo, y ustedes se mueren ahogados, es decir, los pueblos indios, están siendo agredidos, y lo que están planteando, los compañeros zapatistas, es, si no hacemos nada, en dos o tres generaciones, no va a haber más pueblos indios, en México, por eso ellos le dieron, digamos, el protagonismo, o le cedieron la iniciativa, de proponer a una candidata indígena, al Congreso Nacional Indígena, ahora, ¿cuáles son otros objetivos, además de este objetivo, de visibilizar al actor indígena, ¿cuáles son los otros, digamos, dos objetivos fundamentales, o tres objetivos fundamentales, de esta campaña? Para entenderlo bien, yo creo que podemos, pensar un poco, en lo que fue, la campaña de 2006, que se llamó, la otra campaña, la otra campaña, ¿qué pretendía? Ellos dijeron, todo el pueblo de México, está concentrado, en la elección, nosotros vamos a hacer, otra campaña paralela, y en esa otra campaña, vamos a mostrar, cómo precisamente, el camino de las elecciones, y el camino político, no es la salida real, a los problemas fundamentales, que vive México, es un poco lo mismo, ahora con la candidatura indígena, ellos dicen, vamos a denunciar, la miseria, la degradación, y la putrefacción, que hoy padece, toda la clase política mexicana, en su conjunto, ¿no? Y entonces dicen, vamos a lanzar la candidatura, como se modificó, la legislación mexicana, ellos dicen, vamos a lanzar, una candidatura independiente, entonces ellos dicen, son capaces de que, a lo mejor, ni siquiera aceptan, registrar, a la compañera indígena, si aceptan, registrarla, quizás después van a encontrar, un truco, y van a decir, infringió las leyes electorales, y no la dejan llegar, hasta el momento, de la votación, si la dejan llegar, hasta el momento, de la votación, es muy probable, que le hagan fraude, y no la dejen ganar, legalmente, pero incluso, si la dejan ganar, legalmente, los ricos mexicanos, le van a hacer vacío, y no la van a dejar gobernar, entonces ellos dicen, pero en cualquiera, de esos cuatro escenarios, que los cuatro son posibles, porque la clase política mexicana, es absolutamente corrupta, y degradada, los zapatistas, ganan con esta candidatura, y el Congreso Nacional Indígena, gana, porque lo que le va a mostrar, a todo el pueblo de México, a aquellos que todavía creen, que las elecciones, tienen un sentido, y que la vía política, tiene algún sentido, le van a mostrar, que no es cierto, si ellos fijan, las reglas, ¿cómo es que nosotros, queremos jugar, con las reglas del enemigo? Si nosotros, entramos a jugar, con las reglas del enemigo, es obvio que perdemos, ahora, las cosas han llegado, a tal grado de descomposición, que es muy probable, que jugando, con las reglas del enemigo, Marichuy, gane, porque la gente, está tan descontenta, de la clase política mexicana, de todos, centro, derecha, izquierda, ultra izquierda, lo que quieras, que efectivamente, es probable, que piensen, que a lo mejor, sí puede ser diferente, la candidatura de Marichuy, y Marichuy, podría ganar legalmente, pero eso no importa, los compañeros zapatistas, han dicho, esta campaña, no es, ni por votos, ni por puestos, porque además, Marichuy, es solo la vocera, de un, consejo indígena, de gobierno, compuesto, por 40 personas, entonces, si ella gana, ella no va a gobernar, por ella misma, ella va a gobernar, según el mandato, de esos 40, digamos, indígenas, del, del, consejo indígena de gobierno, miren, si gana, la compañera Marichuy, el primer acto, de ese consejo indígena de gobierno, va a ser autodisolverse, y va a ser autodisolverse, en un consejo, nacional de gobierno, porque los propios indígenas, han dicho, nosotros no queremos, como indígenas, del congreso nacional indígena, gobernar, sobre todo el pueblo de México, si toda la vida, han defendido, el mandar obedeciendo, el mandar obedeciendo, implica el autogobierno popular, entonces, si gana Marichuy, tendrían que decir, bueno, entonces, ahora convocamos, a que se elijan representantes, desde abajo, de todos los sectores, populares de México, los obreros, eligen a sus representantes, las mujeres a los suyos, los estudiantes a los suyos, las gentes de los barrios, a los suyos, se crea un consejo, nacional de gobierno, y ese va a crear, estructuras de mandar obedeciendo, como las juntas de buen gobierno, que gobiernen, en escala nacional, los zapatistas, no aceptan jugar, con las reglas del sistema, eso es lo que es ser anticapitalista, realmente, los zapatistas, instauran, sus propias reglas, por eso es que ellos dicen, nuestro calendario, no es el calendario, del poder, nuestro calendario, no sigue, los tiempos, de la clase política, nosotros fijamos, nuestro propio calendario, y eso no impide, que nosotros podamos, penetrar, e intervenir, en el calendario, de los de arriba, para aguarles la fiesta, la candidatura, en Marichuy, es un poco la idea, de decir, vamos a aguarle, la fiesta, a los ricos, y a los poderosos, y le vamos a decir, a la gente, por la vía, y las elecciones, y la política, no hay salida posible, no hay solución, real a los problemas, a los grandes problemas, nacionales de México, y entonces, ¿dónde está la salida? Y ese es el tercer objetivo, fundamental, digamos, de la candidatura, de Marichuy, es decirle a la gente, la única salida, está en la, autoorganización popular, la gente tiene que organizarse, desde abajo, y a la izquierda, tiene que crear, miles de colectivos, colectivos estudiantiles, colectivos de mujeres, colectivos de barrios, populares, colectivos, los obreros, colectivos campesinos, colectivos indígenas, y desde abajo, y a la izquierda, tienen que votar, al mal gobierno, la salida, está en la autoorganización, entonces, la campaña, persigue esas tres cosas, visibilizar, a la gente indígena, en segundo lugar, denunciar, la corrupción, y degradación, de la clase política, mexicana, en tercer lugar, todo el tiempo, sí lo entre tres y cuatro, demostrar, que la vía de las elecciones, y de la política, no es alternativa viable, y cuarto, mostrar, que la única opción viable, es la autoorganización popular, muchas gracias, por estar aquí nuevamente, y desde abajo, siempre tendrá, las puertas abiertas, para usted, a ustedes, muchas gracias, por sintonizarnos, y hasta una próxima edición, ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se ve, se siente, la vocera está presente, no que no, sí que sí, la vocera ya está aquí, no que no, sí que sí, la vocera ya está aquí, aquí, allá, la vocera llegará, aquí, allá, la vocera llegará, mujeres, mujeres, unidas, jamás serán vencidas, mujeres, mujeres, unidas, jamás serán vencidas, chiles, tomate y cebolla, el capitalismo se va a la olla, chiles, tomate y cebolla, el capitalismo se va a la olla, del sur al norte, del este al oeste, las mujeres están presentes, cueste lo que cueste, Marichuy está presente, cueste lo que cueste, la gente está presente,